Día a día mueren en tus garras de ambición Gente que jamás va a poder con tu desfájate Noche a noche mueren de fío o desprotección Menos falsos de neocuen en el reino de escocer Atrapándose en los dedos de tu presión Y el mar canto a fuego está Y en la fuego, y en la fuego Tu boca llena de morar Pero el bla 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 Siempre fue, siempre fue tu fuego En el ojo de la tormenta Muerto el animal Muerta y ambición Y en el ojo de la tormenta Muerto el animal Muerta la atribución Muerta la atribución Muerta la atribución Muerta la atribución Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.